Se terminaron las vacaciones de invierno y los distintos deportes de los Juegos Deportivos Escolares volvieron a la competencia. Es el caso del vólibol, el que disputó la fase provincial correspondiente a la zona de Arauco en el polideportivo de la comuna de Curanilagüe. Hasta allí llegaron distintos equipos con la misión de clasificar hasta el selectivo regional. Nos enfocamos en uno de los duelos en el que se enfrentaron los elencos de Lebu, quienes vistieron de color azul, ante Arauco, los que vistieron de rojo, esto en segunda categoría. El primer set estuvo marcado por lo parejo del juego. El equipo que marcó mínimas diferencias para quedarse con este parcial fue el equipo araucano, los que se llevaron este set por 25 puntos a 16. En la segunda manga, el cuadro de Arauco se mostró sólido en el terreno de juego y sin aspavientos logró quedarse con este set por 25 puntos a 9. Fue la preparación previa lo que les dio la confianza a los araucanos para lograr vencer, al menos así lo destacan ellos. Sí, ya llevamos varios meses entrenando, de hecho ayer tuvimos el último entrenamiento y fue un buen entrenamiento y nos sirvió de harto hoy día. Nos comentabas a tus compañeros que se vienen preparando ese tiempo, entrenando, que de hecho ayer fue el último entrenamiento para este campeonato. Sí, o sea, entrenamos dos veces a la semana y son duros los entrenamientos, entonces valió la pena de algo, que valga la pena entrenar algo. ¿Qué le ha reforzado al profe para enfrentar este campeonato? Que tengamos garras, que también, ¿cómo se llama esto? ¿Sabe qué? ¿El bloqueo quizás? El bloqueo, todo. Lo que más lo pide es el recibimiento. Tras el triunfo, además, comentaron lo difícil que ha sido el recorrido para llegar hasta la instancia final, en donde enfrentarían al representativo local, Curanilagüe. Siempre nos ha tocado las finales con Curanilagüe, creo que somos el segundo equipo de la comuna de este año, y en otros años anteriores también nos hemos enfrentado contra Curanilagüe y nunca hemos podido ganarle, así que esperamos que este año cumplamos el sueño de poderle dar un triunfo a nuestro liceo. Ya este es mi último año, por eso quería dar el todo por el todo, he entrenado más de tres años en el liceo, forzándome para llegar aquí. Sí, ese es el objetivo, de hecho, los tres años que por lo menos llevo en el liceo, los tres años hemos llegado acá al provincial, pero esperemos llegar más lejos este año. Sí, o sea, con el agua es un rival fuerte y ojalá poder ganarle, que viene hace rato ganando ruedas. ¿La aspiración es llegar al regional, sí o sí? Sí, ganar y poder ir más allá, avanzar más. Mientras que desde el sector de Lebu se mostraron satisfechos pese a la derrota, acotan que este torneo les sirve de experiencia para enfrentar nuevos desafíos en un futuro cercano. Bueno, el partido fue divertido, porque a pesar de que perdimos, podemos tener una linda experiencia por jugar acá en Curanilagüe. El partido estuvo muy disputado el primer set, pero el segundo ya se nos fue completamente, nos faltó más comunicación, como tanto coordinación entre mis compañeros. Y bueno, en parte creo que hay que mejorar harto eso. La verdad que tenemos con el equipo poca experiencia, el rival igual tiene, se nota que ha jugado, a nosotros como equipo y como liceo también trabajo, más con penetración, para poder rendir fruto y después trabajar unido en la cancha. El selectivo regional del voleibol de los juegos deportivos escolares se realizará en el Colegio San Ignacio de la Comuna de San Pedro de La Paz, finalizando todo el día 3 de agosto. ¡Suscríbete al canal!